y escenarios reales y virtuales de la Municipalidad del Imperio. Así son las cosas. Análisis y diversión. ¿Alguna vez te preguntaste de qué estamos hechos? Bueno, como decía Eduardo Galeano, estamos hechos de historias. Somos las historias que leemos, que vivimos y las que nos contaron. Historias que nos despiertan fuertes emociones o nos dejan grandes enseñanzas. En Lema, al igual que vos, somos lectores, fanáticos de las historias. Y hoy venimos a invitarte que te sumes a nuestra comunidad en Instagram y Facebook como Lema Libros. Y cuando quieras, ya sabes, te esperamos por la librería. Bienvenidos a la Casa de las Historias. Lema Libros. Un lugar, muchas historias. Lema Libros. Un lugar, muchas historias. Recomendaciones y así son las cosas. Por suerte hay suficientes libros en las bibliotecas de todos nosotros como para que si hay algo que no dejaremos de hacer es leer. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Contento porque además volvemos al ritmo habitual de esta sección. Contamos ya con el regreso triunfal de Mateo desde Lema Libros. Mateo, gracias Mateo. Un abrazo grande. Buen día, docentes de la Radio Góspel. Aquí Mateo nuevamente, trazándoles lo mejor del mundo literario para acompañarlos en este mes de marzo. Sí, bueno, ya sabemos que estamos a full con la temporada escolar, pero ¿por qué dejar de lado nuestra querida lectura? Así que hoy les traigo tres novedades que no van a querer pararse. Así que sintonicen bien, tengan algo para notar y empecemos. Y empezamos con La Última Actriz, una novela de Tamara Tenenbaum que nos sumerge en un viaje a través del tiempo y la memoria. Dos mujeres, dos épocas y una exploración profunda de la identidad femenina. Sabrina, una joven impulsada por la pasión y la obsesión, se sumerge en la investigación del teatro judío en Argentina, desenterrando secretos y descubriendo conexiones inesperadas. Con una trama tan ilusiva como hipnótica Tenenbaum nos invita a reflexionar sobre el ser mujer, el deseo y la realización en un escenario marcado por la tradición y la modernidad. Pero esto no es todo, queridos oyentes. También llega a nuestras manos, en nuestras estanterías, Cora, de Jorge Fernández Díaz. Amor, intriga y misterio, esta novela lo tiene todo. Con Cora Bruno, una detective privada especializada en infidelidades, nos adentramos en un laberinto de engaños y amores ocultos. Pero cuando la muerte se cruza en su camino, todo cambia. Fernández Díaz nos sumerge en un thriller emocionante con sorpresas en cada página y un final asombroso que los dejara sin alguien. Y para cerrar con broche de oro, les presento las vulnerabilidades de Elvira Sá. Una historia de suspense psicológico que nos lleva al límite de las relaciones humanas. Cuando Elvira recibe un mensaje desesperado en las redes sociales, no duda en ofrecer su ayuda a Sara, una joven víctima de abuso. Pero lo que comienza como un acto altruista, pronto se convierte en una relación de poder y dependencia. Sara Estrella, ganadora del premio Biblioteca Breve en 2019, nos ofrece una historia inspirada en sus propias vivencias, explorando las heridas del alma y la luz que emerge de la vulnerabilidad. Y ahí lo tienen, queridos docentes, La Última Actriz, Cora y las Vulnerabilidades, tres libros que no pueden faltar en su lista de lecturas este mes. Recuerden, la lectura es el alimento del alma, así que a disfrutar. Y bien, como ya apuntamos la semana anterior, hemos comenzado con esta convocatoria a los candidatos a intendentes o precandidatos a intendentes a que hagan el recuerdo de sus experiencias librescas, de sus lecturas. En este caso, quien nos responde es Roberto Aguilera. Y tengo que decir que el libro que más marcó en mi vida a los 17 años fue leer La Vida de San Francisco de Asís. Yo trabajaba en ese momento en una fábrica de baterías. Y, bueno, eso, leer La Vida de ese hombre que entregó todo por los demás, que se dedicó a asistir a los más pobres, que se entregó plenamente a Dios y a su causa, la causa de los excluidos, que atendía a los leprosos, que estaba cerca de los leprosos, que en ese momento era algo muy mal visto. Ese libro marcó mi vida porque me acuerdo que iba a trabajar y a la siesta antes de entrar al trabajo leía un poquito y después de entrar al trabajo y cuando salía leía otro poco. Y, bueno, era un libro pequeño, pero no tenía tanto tiempo para leerlo, ¿no? Entonces me cambió realmente la cabeza y me inspiró o me invitó a hacer algo distinto de mi vida, ¿no? Por eso ingresé al seminario, por eso me recibí de cura y también quizás por eso dejé de ser cura y me dediqué a la actividad privada en su momento y a la actividad social y política actualmente, ¿no? Entonces tengo que reconocer en ese libro en la vida de San Francisco de Asís tengo que reconocer que generó en mí un cambio importante, un cambio que ha tenido sus insabores y sus dolores porque esa opción me ha traído también algunos enemigos esa opción me ha traído a veces a veces a veces a veces me ha traído a veces sentirme en contra de de la mayoría porque la mayoría de la gente se me ocurre a mí, ¿no? En este momento donde hay tan fuerte individualismo capitalismo no tiene interés en fijarse lo que le pasa a los demás pero bueno con esos insabores sigo intentando con mis convicciones mantenerla siempre firme y bueno hacer lo que pueda el libro que cambió mi vida fue leer la vida de San Francisco de Asís y a partir de que el Papa se pone en nombre de Francisco en nombre en nombre o en honor de San Francisco de Asís eso ha reafirmado mi fe y mi voluntad de seguir haciendo cosas por los demás muchísimas gracias bajo la cinta de plata de la mañana y sobre el reflejo azul del mar el bote llegó a la costa de Harwich y soltó como enjambre de moscas un montón de gente entre la cual ni se distinguía ni deseaba hacerse notable el hombre cuyos pasos vamos a seguir no nada en él era extraordinario salvo el ligero contraste entre su alegre y festivo traje y la seriedad oficial que había en su rostro vestía un chaqué gris pálido un chaleco y llevaba sombrero de paja con una cinta casi azul su rostro delgado resultaba trigueño y se prolongaba en una barba negra y corta que le daba un aire español y hacía echar de menos la gorguera isabelina fumaba un cigarrillo con parcimonia de hombre desocupado nada hacía presumir que aquel chaqué claro ocultaba una pistola cargada que en aquel chaleco blanco iba una tarjeta de policía que aquel sombrero de paja encubría una de las cabezas más potentes de Europa porque aquel hombre era nada menos que valentón jefe de la policía parisiense el más famoso investigador del mundo venía de Bruselas a Londres para hacer la captura más comentada del siglo así comienza la Cruz Azul el primer relato protagonizado por el padre Brown de Gilbert Chesterton en el que el autor no solo nos presenta al padre Brown sino también a otros dos personajes fascinantes ambos franceses el fornido y acrobático Hercule Flambeau auténtico artista del robo y Aristide Valentin jefe de la policía de París maestro del razonamiento deductivo en esa ocasión el clérigo un cura de gracioso aspecto cuyo gran pero humilde intelecto lo lleva a resolver todo tipo de crímenes burla a un criminal que intenta robar la policía y robarle a su ley en la policía entre narrado desde la perspectiva de la es un punto que simula ser policial y que partiendo de un enigma que a primera vista es indescifrable desemboca en una solución no menos mágica que atroz como en cada uno de los cuentos de Chesterton de esta saga los personajes son como actores que entran en escena con el padre Brown siendo utilizado como vehículo para mostrar las relaciones entre los temas de la libertad el bien y el mal el uso de la razón la intuición y la ciencia postulando que el conocimiento las ideas y las experiencias del catolicismo dotan al padre Brown de las armas necesarias para enfrentar de manera elegante y astuta la dinámica del mal de la libertad y el mal y el mal y el mal y el mal Gracias por ver el video.